Listo, bueno, ya estamos aquí con el doctor Armando Pérez Cabrera, Director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Y lo invitamos al doctor Pérez Cabrera, es un gusto tenerlo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Porque oímos mucha, gracias, oímos muchísima información, pero bueno, pues hay que cobrar conciencia de estos nuevos retos pandémicos que se están presentando en el mundo, porque lo que mejor combate los riesgos es la información, yo creo, doctor, ¿no? Bueno, efectivamente, déjame platicarte que es una indicación del Secretario de Salud y del Gobernador que nosotros mantengamos a la población informada precisamente para que no se distorsione lo que está sucediendo en realidad. Una de las partes principales que nosotros hemos observado es que los medios de comunicación como ustedes han estado apoyando, pues permiten que de manera fresca, oportuna, llegue la información que la gente requiere. Y entre más pregunta, mucho mejor, porque nosotros podemos llegar en muchas ocasiones incluso a hacernos partícipes de este problema y solucionarlo de una forma muy objetiva sin dispersar esfuerzos. Bueno, y ahora el tema es el Zika. Así es. Que primero lo fue el dengue, el chingunguya, todo transmitido por mosquitos. ¿Por qué estas nuevas enfermedades? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Fíjate que no son nuevas enfermedades, se denominan enfermedades reemergentes. Las enfermedades reemergentes obviamente tienen un quehacer en el mundo y esto pues también provocado por parte de lo que nosotros mismos hemos hecho con ecología. Estas enfermedades reemergentes se están repuntando desde que obviamente los cambios climáticos han afectado el medio ambiente en donde este mosquito acostumbrado a vivir y obviamente también los medios de comunicación tan rápidos que tenemos ahora, tan eficientes, pues han hecho que este mosquito se disperse por prácticamente todo el mundo, a excepción de los poros. ¿Es el mismo agente transmisor? Es el mismo Aedes aegypti. Y es bien interesante platicarte sobre esto. Fíjate que el Aedes aegypti es un mosquito de hogar, es un mosquito de casa, no es un mosquito que se críe en ríos. Pantanos. En pantanos, en los aljibes que están sucios. O sea, pero es el mosquito común y corriente que conocemos. El mosquito común y corriente es un mosquito un poco entre café y gris. Más o menos son del mismo tamaño. El Aedes aegypti tiene una configuración que lo caracteriza porque tiene rayitas en las patitas, se ven como plateadas. Y bueno, hay varios mosquitos del mismo género, pero este en especial es mucho de llamar la atención por esas patitas plateadas que tiene. Y te vuelvo a repetir, vive dentro de nuestro hogar. Este mosquito, cuando tuvimos el grave problema de dengue en Guanajuato en el 2007, te va a parecer increíble que el mayor número de criaderos que encontramos fue adentro de los hogares. El mayor número de criaderos de huevecillos de Aedes aegypti que vive en nuestra casa fue adentro de los hogares. El 90% de los hogares tenían positivo Aedes aegypti, el floreo de la casa. Entonces te podrás imaginar cómo se perpetuaba el círculo de transmisión de este problema y sobre todo en la parte del centro histórico. Ya no los cachivaches, lo que tenía agua de lluvia, sino al interior ya. Al principio. Ya después todo este fenómeno se trasladó alrededor de las casas, precisamente lo que tú mencionas. Las macetas, por ejemplo. Las jícaras que ponen abajo de la maceta, aguas. Cuidado. Ese es un factor de riesgo. Las llantas que están esperando allá arriba, a ver cuándo las usamos, es un factor de riesgo. Los aljibes en que usamos el agua, el agua limpia, que no están tapados, es un factor de riesgo. Los tinacos, que también tenemos que tapar herméticamente, es un factor de riesgo. Todos aquellos cachivaches en donde se pueda acumular... O sea, el cloro que viene con el agua que nos suministran los sistemas de agua potable no es suficiente. No, no es suficiente. Recordemos que este es un parásito. El cloro acaba con bacterias y con virus. Este es un parásito. ¿Y para qué le sirve el agua al mosquito Aedes? Le sirve precisamente para nutrir los huevecillos que pone en la tecatita blanca que queda alrededor del nivel del agua. Ahí pone sus huevecillos. Estos huevecillos, cuando explosionan, vienen en forma de larva, donde empiezan a vivir ellos en su fase acuática de vida. Es precisamente en los lugares que nosotros les dejamos con alto contenido orgánico y agua. Y ahí se desarrollan hasta que llegan a convertirse en mosquitos adultos después de 15 a 17 días. Y la transmisión de la enfermedad. O sea, no todos los Aedes aegypti son transmisores de enfermedades. Te platico. Todos los mosquitos de Aedes aegypti nacen sin el virus. Hay otro género de mosquitos donde se ha estudiado que se puede pasar de mosquito a mosquito, pero no es el caso de la Aedes aegypti. ¿Cómo se enferma un mosquito? Un mosquito pica y sus glándulas salivales secretan una sustancia que no permite la coagulación mientras el mosquito hembra, que es el que pica, está alimentándose. Esa proteína que saca, obviamente, le va a servir para desarrollar los huevecillos. Ese piquete, cuando ella absorbe el sangre de una persona que tiene el virus, el propio mosquito se enferma y tarda prácticamente el mismo tiempo que una persona en desarrollar la secreción de los virus. Cuando absorbe, entonces, la sangre contaminada, ésta se va a las glándulas salivales del mosquito, de ahí a su sistema linfático hemático, de ahí a los ovarios, y de los ovarios regresa nuevamente a sus glándulas salivales, que es cuando el mosquito, después de 15 días que pasó todo esto, ya se convierte en un mosquito transmisor, si es que la persona primera que picó tenía alguno de estos virus. Aunque te voy a decir que son virus del dengue, de fiebre amarilla, de chikungunya y zika, que son cuatro de los virus que este mosquito puede transmitir. A ver, ¿y dónde se produce la salida de una determinada región, de un medio, para llegar a otras partes del mundo que originalmente no tenían? Muy interesante, mira. Para que veas nada más cómo nuestro desarrollo o hemos sido víctima de ello. El primer brote de dengue que tiene referencia concreta en Norteamérica fue un cargamento de llantas que llegó a Houston por los años 70s, 80s. Venía cargado de larvas, de mosquitos. Las llantas, con los mosquitos... ¿Proveniente de dónde? De... 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 Sud... ¿Suramérica? No. Del... del sur de Asia, donde había casos de dengue. Venían los mosquitos y la gente de ahí contaminada y estos mosquitos obviamente transmitieron a la gente local el problema. Se pasó después a Tamaulipas, Veracruz y parte de la península de Yucatán. Y ahí es donde nosotros encontramos el problema y estamos hablando del problema de dengue transmitido por mosquitos aedes aegypti. ¿Qué pasa con esta otra enfermedad? Con Zika. En los años 40s, 50s, se estaban haciendo algunos estudios de virología. Se refiere por primera vez en Uganda, cerca de Mozambique o cerca del Océano Índico, el descubrimiento de este virus en un mono. Entonces, se empieza a estudiar. ¿Qué es lo que sucede con ese medio ambiente en el que vivían, que estaba prácticamente aislado? Pues que el mosquito le transmitía al mono el virus y el virus... el mono le transmitía al mosquito el virus. Entonces, se perpetuaba. Un ciclo cerrado. Conforme nosotros nos vamos acercando humanos a esa área, obviamente, pues somos parte ya de ese sistema que se ha hecho de transmisión de este virus y este virus se transmite al humano. El humano sale y viaja para cualquier parte. Te voy a decir más o menos cuánto tarda el virus en hacerse viremia, o sea, en contaminar todo nuestro cuerpo. Son de 5 a 7 días máximo. Y es cuando nos convertimos en transmisores. Entonces, podemos viajar 3, 4, 5, 6, 7 días. Entonces, si un mosquito que no estaba enfermo nos pica, bueno, pues entonces ya enfermamos al mosquito y ahí es donde se puede perpetuar otra vez la infección. Ahora, no solamente eso. Me llamó mucho la atención porque obviamente tenemos que tener todo este tipo de información para que la población sepa qué es lo que sucede. No aparece de forma espontánea el mosquito enfermo. Siempre viene alguien o vienen mosquitos contaminados y empiezan a enfermar a la gente. Hay algo muy curioso. En el Zika se ha observado que de cada 4 personas una se enferma. O sea, hay 4 personas picadas por mosquito aéreo y con virus de Zika y solamente una va a tener los signos de esta enfermedad. Las otras tal vez nunca sepan que tuvieron Zika. Es muy curioso también porque los síntomas... Aunque sí lo transmitieron, quizás a otros mosquitos. Quizás sí lo transmitieron a otros mosquitos porque tuvieron la viremia, obviamente. Por eso muchas veces, ¿y de dónde salió aquí el problema? Es que pudo haber picado una persona que no tenía sintomatología o signos. Nosotros lo manejamos para el diagnóstico con definiciones sindromáticas. Este es un conjunto de signos y síntomas que nos pueden llevar a uno o varios diagnósticos. Esto, ¿qué quiere decir? Que obviamente tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la atención médica en nuestras unidades. Primero, es un síndrome febril. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a presentar calentura, forzosamente, arriba de 38 grados. Que es un síndrome que también trae postración. Nos va a hacer sentir tan mal que no nos va a dejar levantar. Vamos a tener dolores musculares, hinchazón de piernas y ronchitas en el cuerpo. Pues esto se puede parecer a cualquier cosa, ¿no? Pero ahí hay algo muy particular. A lo que quieras se puede parecer. Hasta fiebre tipo de... Pero hay algo muy particular. Para eso nuestro sistema de vigilancia epidemiológica identifica si estas personas tuvieron algún contacto con personas que hayan viajado a lugares en donde esto actualmente sea endémico. Sobre todo a Centro y Sudamérica. Nosotros tenemos en el país un estado donde hay la mayor parte de los casos, que es Chiapas. Si esta persona viajó allá, se manda a hacer un examen de sangre. Se hace el examen, se descarta o se confirma. Y entonces, pues se da la atención pertinente. No hay vacuna. No hay tratamiento específico. Esto es, yo no puedo restar un antiviral o un antibiótico que vaya a curar a la gente de Zika. ¿Cuando mucho aliviar las molestias? Se alivian las molestias. Se alivian las molestias a través de medicamentos. ¿El cuerpo reacciona y lo cura? Y bueno, ¿genera una reacción defensiva? El cuerpo, en todos los padecimientos infecciosos conocidos hasta ahora, a excepción de VIH, hace una reacción interna de defensa automáticamente. Este, y en el VIH no es porque no haya la reacción, sino más bien el virus desactiva la reacción. Acá en este caso, el cuerpo empieza a reaccionar su sistema inmunológico como cualquier anti, como con cualquier otro virus o con cualquier otra bacteria. E inmediatamente, en cuanto empieza a detectar algo fuera de lo normal, nuestro sistema de defensa inmunológico, empieza a producir primero células que van a combatir al virus y después los anticuerpos específicos. Pero para esto también tenemos días. O sea, si yo quiero hacerte una prueba ahorita de Zika y tuviste contacto con el Zika hace cuatro o cinco días, perfectamente lo puedo hacer inmediatamente ahorita, desde el punto de vista molecular. Si pasa ese tiempo, probablemente tú ya hayas terminado con los virus en tu cuerpo y empieza otra respuesta con inmunoglobulina G, que es de memoria. Entonces, yo te haría pruebas a tu inmunoglobulina G para ver si tuviste contacto o no tuviste contacto con el Zika, aunque es menos específico que si yo te hago exámenes de biología molecular. Es obvio, porque una estoy con un pedacito de virus por ahí encontrando y con el otro nada más estoy buscando la respuesta de tu cuerpo a ver si tuviste relación con él. Al día de hoy no hay casos en Guanajuato. Al día de hoy no hay casos en Guanajuato. Ahora, ¿se maneja a veces que están blindando a Guanajuato? Esto es prácticamente imposible. Nosotros estamos controlando que haya menos crecimiento del vector que transmite el virus. El mosquito. El mosquito, exactamente. Y hay de paso de engue y chikungunya, todo lo que transmite. Y esto obviamente lo venimos haciendo con mucha fuerza desde el 2007. Nosotros tenemos cuatro estrategias básicas. Atención médica, que prácticamente ahorita ya te la acabo de comentar. Vigilancia epidemiológica, que es algo que tiene al Estado con muy buenos ojos a nivel nacional e internacional, quiero decirte. Y no es que no vayamos a tener casos, van a llegar casos, pero el chiste es que los encontremos de forma prácticamente expedita. Después del brote de dengue aquí en León, se tranquilizaron las cosas, no ha vuelto a haber otro. No ha vuelto a haber otro, hemos tenido casos aislados y casos importados. Pero obviamente con el trabajo de vectores, que es la otra estrategia, esto se ha reducido muchísimo. Vemos todavía las camionetas que pasan y seguirán pasando, fumigando para combatir. ¿Qué sustancia están usando? Porque ya algunos nos decían que malatión, que era una... Sí, es un malatión lo que se utiliza. Es un malatión grado de salud pública. No es el malatión este que te intoxica todo, es un malatión... Que tiraban en la guerra los norteamericanos. Así es, así es. No, es ese. Es grado de salud pública. Obviamente, nosotros seguimos todas las recomendaciones de la OMS. No vamos a exponer a la gente a dañar... Nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas a dañarlo por esta situación. Nosotros sí, seguimos todas las recomendaciones de la OMS. Quiero decirte que México, como país, ha sido reconocido a nivel OMS porque somos prácticamente los únicos que hemos hecho estudios de resistencia de los insecticidas para eliminar a estos insectos. Y somos los únicos que lo hemos hecho precisamente para... O sea, llega el momento en que el mosquito se vuelve inmune a la insecticida. Se vuelve resistente. Resistente. Ahorita tenemos la ventaja de que lo que estamos usando está certificado, que es efectivo. Y en Guanajuato se hacen constantemente pruebas para certificar esto. No podemos tirar insecticidas, tirar dinero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adquirimos el insecticida lo hacemos previos estudios entomológicos. Previos estudios que nos dice la federación. ¿Va o no va? ¿Por qué la federación? Porque vivimos en un país que se llama México. Todos tendríamos que estar alineados a toda esta misma normatividad para mejorar las condiciones de salud de la población y eliminar efectivamente al mosquito. Porque no vale la pena que yo esté eliminando mosquitos y... Ahora, fumigas en las calles, quizás en los jardines, pero me dices que el problema está en las casas. ¿Qué recomendación a la gente para hacer? Esa es la principal recomendación, la de la gente, la de adentro de las casas. No tener agua vieja. Tira, voltea, recicla y limpia. Tira, voltea y limpia. Si tengo llantas, tápalas para que no tenga... El florero, cambiar el agua cada dos días. Cada tercer día y lavarle. Ponerle una aspirina como le hacían antes. Pues... No sirve de nada. No te lo recomendaría porque a lo mejor el mosquito se hace adicto, pero mejor reciclar esto porque no le permites crecer los huevecillos. ¿Por qué nebulizamos? Nebulizamos y nano-nebulizamos. Y te lo digo así. Nosotros manejamos molecularmente la dosis de insecticida hacia el mosquito. No creas que es como con el spray, ¿no? Aquí son nanopartículas las que se pegan al mosquito y lo eliminan. A la gente le gusta, o parece ser que le gusta mucho que pasemos a nebulizar, sienten más tranquilos. Con eso bajamos la densidad del mosco adulto, por lo tanto, el piquete se reduce en cantidades, ¿verdad? Menos mosquito, menos piquetes. Pero lo principal está en la casa y tú tienes toda la razón. Lo principal es lavar, voltear y tapar. Los cacharritos que usamos en las mancetas, que luego los dejamos muchos días ahí para retener el agua. Agua limpia con alto contenido orgánico. Hay que quitarlos. Los bebederos de los animales, los portátiles, agua limpia con alto contenido orgánico. Los floreros, hay que limpiarlos. Fuentes en las casas también. Las fuentes también. Las albercas olvidadas. O sea, de repente dejamos ahí las albercas. Este mosquito es muy delicado. ¿Por qué? Porque crece en estas aguas. Ahí es donde hace su oviposición. Ahí es donde hacen su ciclo acuático. Pero en el día se van y se guarecen en los pastos altos. Por eso es que también los jardines hay que tenerlos limpios. Si tú no ves mosquitos a medio diez que están ahí metidos entre el pasto, entre el matorral, hay que chaponear. ¿Qué es chaponear? Pues podar. Podar todo lo que se pueda en los jardines. Doctor, gracias por la información. Quedan muchos temas, pero sirve que te volvemos a invitar. Excelente, pues estoy para servirles y muchas gracias. Muy amables. Por lo pronto hay consejos prácticos y un poco de información de que, bueno, no está aquí, no es un asunto inminente, pero debemos tener cuidado para que no llegue. La gente que viaja a Chapas, a estos lugares, ¿qué le recomiendas? Se me pasaba eso. Mira, lo que nosotros recomendamos en general es usar manga larga, pantalón, repelente y, bueno, obviamente usar mosquiteros o telas para dormir, que estas telas, estas mallas, nos protegen durante la noche de los piquetes de estos mosquitos. No se trata de no ir, si alguien tiene que ir a hacer un viaje, negocio, etcétera. Pueden ir, pero con este tipo de cuidado. Muy bien. Muchísimas gracias. Para servirte. Doctor Armando Pérez Cabrera, el director de salud, de sistemas de salud. General de servicios de salud. Servicios de salud, de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Vamos a una pausa, continuamos.